Cuatro sirios encendidos Cadáver de mi amor, ay que velorio tan frío, que soledad y dolor, solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón. Como sombra vagarás y será tu maldición, que nadie pueda quererte, igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios, no se mata impunemente y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd y regaré con mi llanto una tumba y una cruz. Ay, que cortejo tan frío, que soledad y dolor, solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra vagarás y será tu maldición, que nadie pueda quererte, igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios, no se mata impunemente y tú mataste mi amor. No se mata impunemente y tú mataste mi amor. No se mata impunemente y tú mataste mi amor.